Durante la semana, Edwin colabora con sus vecinos de La Vista Hermosa en Ilopango a llenar los barriles con agua. Es uno de los sectores donde no llega el servicio. Se convirtió en su rutina desde que el coronavirus llegó al país. Trabajaba en una panadería, pero la pandemia lo dejó sin empleo. Cuando termine el año, cuatro de cada diez salvadoreños estarán en situación de pobreza. De martes, jueves a sábado. Entonces se llena, ¿verdad? Alguna gente de buena voluntad nos ha dado una soda o un pan. Claro, porque como no estamos trabajando igual, ni mi esposa ni yo. Entonces la gente de buena voluntad nos regala algo por llenarle su barril, a veces por acarrearle su agua. Y si me sale un trabajo de reparar algún electrodoméstico o algo, yo lo reparo, lo entrego. Y gracias a Dios, pues, así más o menos, porque no le digo que al 100, pero más o menos, así les hemos ido pasando, ¿verdad? Siempre con necesidades, porque no les voy a decir que todo se cubre. Historias como la de Edwin se repiten, y es que al menos 60 mil personas no tendrán un sueldo fijo. Cifras que reveló el Ministerio de Economía, pero con el desempleo se viene la pobreza extrema. El Salvador será uno de los países con mayor impacto. De la problemática, de acuerdo a la Cepal, se pasará del 4,9% al 11,9%. Los ingresos de la familia Colato cayeron estrepitosamente, luego que no solo Edwin, sino que también su esposa Elsie, que trabajaba en una recicladora, dejó de percibir su salario. 45 millones de personas se sumarán a las cifras de pobreza. Es decir, que para el cierre de 2020 habrán 230 millones de pobres. Y es que estamos frente a la peor contracción económica en la historia. Menos 8,6 son las proyecciones para el Producto Interno Bruto. El Salvador es el país que más costo fiscal están teniendo las políticas. Por ejemplo, el costo fiscal de las medidas económicas y sociales que está implementando El Salvador representan un 11,1% del PIB. Esto es muy por encima del promedio regional, porque en promedio en América Latina el costo fiscal de las medidas que están implementando ronda el 3,9%. Las diferencias entre órganos de Estado tampoco abonan al panorama. La solución es buscar el diálogo para ajustar el camino y evitar un colapso mayor. Un ambiente político más cooperativo. De esta forma será posible diseñar e implementar políticas públicas que sean más efectivas, más sostenibles y flexibles ante los cambios en el entorno económico y social mundial. Pero, ¿qué opciones tienen las personas para salir adelante? La familia Colato nos dice que será complicado y que podría tardar más de un año. Mire, mis opciones son de que si Dios lo permite y así va a ser, pase esto, pues mis opciones serán, como siempre, trabajar duro y poner tal vez si se puede mi propio negocio. Porque créanme que si uno es dueño de lo que tiene, es más fácil salir un poco más adelante. Me costaría bastante porque anteriormente, desde la pandemia, yo metí documentaciones en otros lugares para poder trabajar, porque tengo mis estudios. Pero, lastimosamente, no me han dado la oportunidad, pues. Y con esto, ¿qué es que? O sea, como les repito, si solo fuera mi pareja y yo, pues tratamos de ver lo que se hace por nosotros, pero tengo mis hijos pequeños. Con imágenes de Roberto Martínez, Inmar Batres, Noticiero Hechos. Con imágenes de Roberto Martínez, Inmar Batres, Noticiero Hechos, 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 Notic